Me intentan ayudar mis sueños para darme cuenta que lo que hago no está bien Me invento melodías cuando duermo y como no despierto, no las escribo en un papel Intento convencer que tengo una vida sana y la que llevo no está bien Silbo melodías cuando bebo y reconozco que nunca las recordaré Antes de cortarme de mis vicios creo que los aborreceré Nunca me pondré el castigo de mirar contra la pared Antes de cortarme de mis vicios creo que los aborreceré Nunca me pondré el castigo de mirar contra la pared Ya va siendo hora de espabilarme Siempre fui a mi bola, no hice caso a nadie Llegará mi hora y me iré sin molestar a nadie Mi vida es un desmadre La 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 Solo con lo que he vivido sé que a los amigos Con una mano contaré Lo siento por mis enemigos, no salen las cuentas No tengo dedos en mis pies Me acuerdo de ti cuando duermo Por tu vida muerdo al que se acerque a oler Detrás de ti como un perro obedeciendo Detrás de ti siempre estaré Pero antes de cortarme de mis vicios Creo que los aborreceré Nunca me pondré el castigo de mirar contra la pared Pero antes de cortarme de mis vicios Creo que los aborreceré Nunca me pondré el castigo de mirar contra la pared Quiero estar contigo el resto de mis días Y si me manchas el corazón Lo llevo a la tintorería Para quitarle las manchas y el rencor que te tendría Por eso a veces guardo el corazón Que no apetece enseñarlo No me apetece enseñarlo No me apetece Enseñarlo No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece Verde